Hola, si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. En Moned vas a aprender a hacer muchísimas cosas, muchísimos dibujos y manualidades y cosas creativas que estoy segura de que te van a encantar. Recuerda que en el arte hay un mundo de posibilidades, así que qué bueno que estás aquí. El día de hoy lo que vamos a aprender a hacer es un dibujo de una caricatura de un niño. Me encantaría que lo pudieras ver y que pudieras experimentar con diferentes características. Sigue viendo el video para que puedas aprender cómo hacerlo. Para este video necesitarás una hoja blanca, un plumón negro y varios colores. Fíjate, vamos a empezar haciéndole la cabeza al niño. Vamos a hacer una U que vamos a detener en la parte del medio. Vamos a dejar este pequeño espacio que va a ser el cuello, dos líneas hacia abajo. Aquí vamos a hacer las dos orejas a los costados de esta U y vamos a empezar haciendo el cabello. Fíjate, a los hombres, cuando tienen el cabello corto, lo único que se alcanza a ver es una línea que empieza arriba de la oreja y en la parte que queda en la frente se les alcanza a ver solamente un poco de ese flequillo. Ahora, bajaremos sus hombros desde el cuello. Son dos líneas que van curveadas hacia la izquierda y curveadas hacia la derecha. Y ahora vamos a empezar haciendo el cuello de su playera. Yo voy a hacer un cuello de redondo aquí. Te da más o menos una idea de hasta dónde van a llegar las mangas y a la vez todo su cuerpo. Bajaremos una manga de la playera, otra manga. Si te fijas, son dos líneas suavizadas hacia dentro del cuerpo. Vamos a subir esa línea solamente un poco y vamos a entrar como si fuera la pancita de nuestro dibujo. Cerraremos esta playera con una línea semicurveada hacia abajo y ahora sí podemos ponerle aquí unos pantalones que son dos líneas paralelas. Son más largas que la parte de la playera. Si te fijas, voy a hacer este movimiento de aquí a aquí y todavía es un poquito más. Voy a trazar la parte de en medio para separar las dos piernas y cerraré los pantalones con dos líneas semicurveadas. Ahora, para hacer los tenis de tal forma que se vean de frente como está parado este niño, entonces vamos a hacer dos arcoiris abajo de los pantalones de tal forma que la parte de arriba del arcoiris casi choque o si no es que choca con el pantalón. Cerraremos esta figura y ahora de las esquinas de esta figura vamos a trazarlas hacia atrás un tanto en diagonal. Pondremos una suela y entonces ya tenemos nuestros tenis. Ahora nos falta muy importante unas manos y unos brazos. bajaremos dos líneas paralelas y terminaremos con una manita y ahora vamos hacia la parte de arriba para terminar los detalles de la cara. Vamos a hacer primero dos círculos que estén más o menos a la misma altura que están las orejas. Dos cejas. Voy a rellenar la parte interna de esos círculos. Voy a ponerle una nariz que es nada más la parte de arriba de la nariz y una sonrisa. ¡Listo! Vamos a ver otras opciones. No olvides que todas las personas somos diferentes. Entonces si observas bien, a lo mejor tú quieres hacer una caricatura de un niño que se parezca a lo mejor a tu hermanito o que se parezca a ti. Entonces fíjate en las características que tú tienes, ya sea de tu pelo o a lo mejor qué tipo de ojos tienes. Si te fijas, estos ojos son distintos a este. O si tienes otro tipo de orejas o a lo mejor eres muy alto. Fíjate en los detalles para que puedas lograr que tu caricatura del niño se parezca muchísimo a la persona o a tu personaje favorito. ¿Cómo te quedó el dibujo de los niños? ¿A poco no quedó increíble? Y estoy segura de que tú puedes hacer muchísimas creaciones más. Me encantaría ver todos tus dibujos y todas tus manualidades. Así que pídele a algún adulto que te ayude a subir una foto de tu dibujo o de tu manualidad y que le ponga el hashtag dibujamonet. De esa manera las voy a poder ver yo y las voy a poder compartir con todos los demás. Como el día de hoy que te comparto la manualidad que hizo Isa. Fíjate qué padrísima le quedó. Ella decidió hacer la que hicimos en Pintar con Globos hace unos cuantos videos. ¿A poco no le quedó padrísima? A mí me fascinó. Muchísimas gracias Isa por haberme la mandado. ¿Y tú qué estás esperando? Gracias por estar aquí. Si te gustó el video dale like y si no te has suscrito suscríbete al canal para que puedas ver muchísimas ideas como esta. Adiós.